¿Vale? ¿Qué te ha eliminado? ¿Qué te ha eliminado? Venga. Tú ahí, tú ahí, tú ahí. Y uno que te veas. ¡Presilla, quítala! ¡Presilla, quítala! ¡Presilla, quítala! ¡Presilla, quítala! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Tenéis que estar con los dos pies dentro del árbol! ¡Con los dos pies dentro del árbol! ¡Los dos dentro del árbol! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cortad las veces en que estés jugando! ¿Vale? Para que... ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, tiene que ser rápido! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!